Puede que Demi Lovato haya encontrado el amor en la boyband del momento, y es que la chica Disney y Nia Loran han tenido ya una cita. Eso sí, una cita nada común, ni velas, ni cena romántica, ni paseo a la luz de la luna. Y es que parece que el amor en esta pareja se está fraguando lentamente. De momento se están conociendo y desde que sabemos que uno está detrás del otro, ni siquiera se han visto las caras. ¿Y cómo han tenido una cita sin verse las caras? Pues las caras se las han visto, pero eso sí, a través de Internet. Skype les ha servido para una primera toma de contacto después de que dijeran que se sentían atraídos. Los medios estadounidenses están hablando de que esta puede ser la pareja más prometedora del año. Nia Loran está en la cresta de la ola y cosechando cada vez más éxitos con su banda de jóvenes británicos. Demi Lovato, en cambio, acaba de resurgir entre las cenizas tras estar apartada del ojo público desde que se retirara para rehabilitarse por sufrir trastornos alimenticios. Pero ha estrenado una nueva etapa como miembro del jurado musical de Factor X. De momento no sabemos qué es lo que va a pasar entre estos jóvenes, pero todo apunta a que el verano les va a venir muy bien para seguir conociéndose.